muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con pryson arquitect no vamos a seguir con nuestra prisión y hoy tengo que deciros al menos dos dos o tres cosas más o menos vale entonces la primera de todas esa es un poquito es agradecer a todo el mundo porque la verdad es que esto está lleno de sangre y algo ha pasado no que ha pasado quien se ha cargado aquí a esta pobre mujer a ver si hay algún dato y por qué ahora me lo aparece porque me aparece en inglés esto que ha pasado que le ha pasado a la pobre mujer bueno vaya está aquí en el hospital y menos mal no pero esto ha tenido que ser algún algún desgraciadillo no que ya la ha curado bueno que fácil a ver qué ha pasado faun 27 de 177 parece ser pues eso pues que dos reclusos se han peleado no así a sangre a sangre fría menos mal que ya teníamos los médicos y esta zona ya la van a limpiar bueno a lo que íbamos antes es que tengo que decir unas unas cuantas poquillas cosillas vale entonces el primer en primer lugar es es muy simple es decir es agradecer a todo el mundo porque la verdad es que no sé el por qué no sé cómo pero la verdad es que ahora mismo mi canal de youtube está bastante bien está bastante bastante consolidado tengo estoy teniendo bastantes visitas estoy teniendo bastantes me gusta estoy bastante estoy teniendo bastantes comentarios de vuestra parte casi por no deciros todos son comentarios positivos y la verdad es que estoy encantado con con este feedback que estoy sintiendo con de porque la verdad es que lo único que consigo es dio unas ganas terribles de seguir mejorando el canal mostraron más juegos puede poder hablar más con vosotros y de verdad de verdad es que me siento en una nube me siento completamente en una nube y entonces en cierta parte me quería 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 agradecer lo por aquí la verdad que tengo una serie de personas que están siguiéndome que la verdad que estoy íbamos estoy enamorado y con de todos vosotros vale la segunda cosa que tenía que comentaros vale y no menos importante por supuesto es que posiblemente posiblemente vamos a dar con el kit de la cuestión que ojo ojo cuidado que es decir que ha pasado yo tenía aquí un plan maestro para quitarme aquí que ha pasado aquí a ver espérate 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 yo esto no me lo creo yo hasta que yo no lo vea bien 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 que ha pasado con aquí con la guardería a ver se supone que la guardería que ha pasado es decir la guardería ya empezó a funcionar y no sé por qué ostras tío no me preguntéis por qué pero la guardería ha empezado a funcionar pero lo malo es que solamente tiene una demanda porque una bueno pues chicos pues esta iba a ser la segunda la segunda cosa que iba que iba a decir o que es que ya iba a solucionar este problema pero no sé por qué se ha solucionado solo en verdad lo que yo he estado investigando porque estaba investigando para que para poder solucionar esto era de que parece ser había que hacer como una especie de ala individual no vamos a suponer que la guardería y la cocina la hubiésemos puesto aquí y aquí hubiésemos puesto unas puertas como indicando que esto va a ser como él lo podríamos denominar como el ala de maternidad entonces vosotros imaginaros que aquí pongo la guardería aquí pongo la cocina y tenemos estas cuatro celdas y aquí también hago una división con una puertecita para eso para como para indicar de que esto va a ser como una especie de ala de la cárcel no el caso es que no sé el por qué no me preguntéis por qué esto se ha solucionado bueno vamos a dejar que la partida se vaya se vaya desarrollando así poco a poco pero yo creo que las bonosas se auto solucionado vale y la tercera cosa y no menos importante que yo iba a comentar en la siguiente vale como recordaros siempre de que en la descripción del vídeo voy a dejar un link para que vosotros mismos podéis jugar a este mismo juego que está un precio pues el juego base está un precio razonablemente super mega barato porque estaba 138 está aún no llega no llega dos euros vale entonces qué es lo que pasa si vosotros le dais a ese link y compráis el juego vale vosotros lleváis el juego con el descuento y a mí me estaría apoyando al canal vale y ya una vez dicho esto vamos a continuar la partida y la verdad es que estoy totalmente asombrado no porque realmente no me espera amigo mira está el problema vale seguimos teniendo el problema no me preguntéis el por qué se había solucionado se había solucionado y ahora se ha vuelto a cagar vale entonces vamos vamos a hacerlo por partes porque si todo sale bien hoy podríamos nombrar este este episodio como como una especie de tutorial como diciendo solucionamos los problemas de la guardería vale y eso es lo que vamos a hacer vamos a poner y vamos a poner aquí la guardería guardería aquí 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 vale que hacemos la guardería entonces la guardería la vamos a colocar aquí vale que os parece una guardería así chiquitita no bueno no chiquitita no así chiquitito no o un poco más un poco menos no me grababa no una guardería para a paña y ya venga va y una cocina también más o menos apoya a paña vale así y vamos a poner también una cocina una cocina que va a ser así entonces el tema de las paredes ya sabemos que la vamos a poner así la vamos a poner así y la vamos a poner así vale y vamos a poner las puertas de la cárcel gran puerta de la cárcel no no porque no me mola no me mola la descoordinación esa entonces la vamos a poner aquí en medio una chiquitita vale y entonces esto va a ser una celda esto va a ser el ala de las esto va a ser el ala vale entonces esta puertecita esta puertecita también la vamos a demoler de vender materiales estamos dando a ver de por qué porque le cuesta tantísimo hacer eso tío a ver a ti la puerta no es desmontar la puerta todo momento sería un poquito de caña y lo que vamos a hacer va a ser ir trasladando los objetos vale una vez que ya estén construyéndose a ver esto por aquí perfecto y es a ver fallado no puerta de hormigón muro de hormigón ahí perfecto aparte el muro de hormigón también aquí le haría falta verdad bueno igualmente ya no importa nada no otra vez desangrándose tío pero qué pero qué clase de mierdas pasa en esta tío está en la celda de los asesinatos o qué pasa tío qué es lo que está pasando aquí que siempre se me está muriendo esta pobre mujer oye todo esto tendría que estar cerrado a ver el tema de la cocina también hay que ponerle una puerta puerta de personal vamos a poner en uno de los laterales bueno bueno ahí ahí en medio vale y venga va qué pasa entonces todo esto por ejemplo desmontar mover vamos a poner aquí las cunas mover cuna mover cunita bien las estrellas de los juegos cerquita de las cunas no ahí ya no me acuerdo de cuál he cogido tío a ver a ver mover esto sí esto sí que lo vamos a colocar al lado de la puerta a ver ahora 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 sí parece que han cogido esta guardería tío pero y aquí qué está qué es lo que está pasando tío porque esta puerta está haciendo esas cosas tan raras hay un objeto ahí en medio seguro lo que yo no entiendo es por qué a ver qué es lo que está pasando ah bueno que faltará aquí la puerta esta una puerta una puerta normal puerta de aislamiento tío una puerta normal he dicho hay dos puertas normales ahora podéis empezar a venir aquí esto era lo que yo quería vale y todo esto vale 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 ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hay movimiento entonces esto movemos también aquí esta la movemos aquí la mesa bueno nos banco lo movemos aquí esto lo movemos aquí el otro banco lo movemos aquí el otro banco lo movemos aquí la otra mesa la movemos aquí el otro banco lo movemos aquí y tenemos todo este espacio para seguir poniendo seguimos teniendo espacio para ir poniendo todo lo demás vale vamos a mover también los frigoríficos los frigoríficos los vamos a dejar aquí a un lado cuál ha movido tío a ver este de aquí venga va movimiento movimiento muy bien mover aquí hemos hecho una cocina bastante más chiquitita tío pero bueno ya sé qué le vamos a hacer bien entonces luego tenemos también la cocina la movemos tío están aquí un poquito apretados lo movemos aquí luego tenemos los fregaderos que vamos a moverlo uno aquí y el otro no me cabe no es que no me quepa la verdad pero lo que pasa es que tampoco me gusta cómo va a quedar no a ver y si por ejemplo cojo dónde está la otra cocina porque no lo han cogido porque me habré confundido yo y al cogerlo verdad que sí porque soy muy inteligente venga vamos por aquí el otro fregadero bueno el cubo de basura que por lo menos una cosilla que son estéticas pero bueno esto por aquí esto por aquí venga va por aquí y otro va ya no me acuerdo de cuál he cogido venga cogerlo ahí está venga va es que he cogido la luz tío ser idiota dejar la luz aquí hombre otra vez queréis dejarlo en paz a ver mover el cubo de basura y luego ya por último esto el otro fregadero lo podríamos poner aquí pegado que ocupa que ocupa tres espacios tío bueno no aquí venga va aunque quede todo un poquito feo y luego lo del tema de los servicios y demás esto está bien alimentado esto no pero ya sí lo del tema del agua no nos vamos a preocupar demasiado vale vale yo diría que con esto yo diría que con esto ya tendríamos la solución puesta vale vamos a quitarle ahora lo del tema de la sala todo esto fuera ya no esto ya no es guardería y todo esto ya no es cocina entonces ya no puede tener fallo cuidado que hemos quitado al final parece ser parece que hemos quitado el problema de la guardería ahora ya sí venga vámonos a logística vale ahora ya sí ahora ya sí empezamos ahora ya sí empezamos a tener esto ya no tiene ningún sentido esto que va a ser vale vale ya me está detectando ya me está detectando que toda esta ala toda esta ala ya me la está detectando como una ala ¿verdad? a ver si nos vamos por aquí a que había una cosita que se llamaba distribución al alimento lavandería estado de las celdas grado de mínima seguridad esto era lo que yo quería ver un poco esto me lo están considerando como pasillos esto me lo están considerando como si fuese una ala ¿vale? todo esto es como si fuese una ala y si nosotros por ejemplo nosotros quitásemos estas puertas por ejemplo si nosotros eliminásemos ya estáis viendo ya estáis viendo que aquí ya sí ya sí ya sí están viniendo vale eso era lo que yo quería saber vale perfecto entonces ¿y si yo quito esto? desmontar objetos vale tirar tirar vaya hombre has tenido que poner la basura justo ahí ¿y esto? ¿qué pasa aquí con estos ladrillos? tío vamos a tirarlos también a mí lo que no me mola lo que no me bueno está bien pero la verdad es que no me hace del todo gracia es simplemente lo del tema de la niebla de guerra ¿no? a ver ojo cuidado a ver seguimos teniendo el problema de hay un preso que no se no puede asignarse a ninguna celda no sé el por qué la verdad este está cocinando que por cierto tendríamos un cocinero dos cocineros ¿vale? que se vaya distribuyendo entre las dos cocinas y ya está no va a haber ningún problema ya hemos solucionado el problema ya automáticamente y así podemos decir que hemos creado las celdas familiares ya no tienen ningún problema la guardería ha dejado de tener el problema y hemos dedicado una cocina entera chiquitita 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 a la guardería ¿vale? y lo único que había que hacer era simplemente hacerlo como si fuese un ala ¿no? un ala de la prisión ¿no? porque claro nosotros antes teníamos aquí las celdas y luego por aquí en el pasillo que me lo estaban detectando como si fuese un ala aparte me estaban detectando me estaban detectando como si fuese otro ala ¿no? entonces por eso no había esa combinación ni nada de nada ¿vale? es como si yo si yo quisiera también podría eliminar todo este muro lo podríamos eliminar tranquilamente ¿no? pero bueno pero no es el caso ¿vale? ahora ya hemos conseguido el primer paso bien el segundo paso y el que no entiendo muy bien que es lo que está pasando es ¿por qué yo tengo a ver si yo tengo cubrir capacidad cero cero y se supone que yo tengo para quince ¿no? un preso no puede asignarse a una a una celda ¿vale? eso es lo único que me tiene a mí un poquito este este posiblemente sea el problema eh acciones registrar celda no registrar al preso venga vamos no pero bueno eso no es una acción si por ejemplo le ponemos en una celda en plan así ahora vale hop eh ya se ha quitado el problema el problema era la o'connor esta vale 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 ya está ya está ya está ya está ya está ya está no es una celda capacidad progenitora son cuatro en total son vale entonces por eso al final tenemos quince aunque si tenemos aquí gente que está ocupando este espacio es porque realmente hay progenitoras cerdas compartidas bueno vale chicos vamos bien ¿no? no vamos nada mal no vamos nada mal vale vamos a ver el tema de los informes subvenciones que son las cosas que a nosotros nos interesan tenemos una inversión a largo plazo y luego tenemos mantenimiento de la prisión yo creo que esto lo vamos a aceptar ahora mismísimo ¿vale? porque la mayoría de las cosas ya las teníamos bien entonces vamos a ganar un dinero dice que vamos a desbloquear la burocracia lo del tema del mantenimiento del territorio que es gastando un poquito de dinero y luego contratamos un jardinero y santas pascuas ¿vale? que va a venir muy bien el jardinero ¿sabes? porque mira como tenemos nosotros aquí el patio guardias ¿cuántos tenemos? tenemos cuatro tío esto está creciendo de cierta manera que cuatro parecen pocos ¿no? y toda esta ropa tío toda esta ropa al final tendremos que construir una lavandería para limpiar toda esa ropa al igual que todo esto a ver tiempo libre encerrado encerrado tiempo libre podríamos ir poniendo más tiempo libre ¿no? para la peña ¿no? a ver podríamos poner a ver ducha vamos a poner todo a ver ¿cómo era todo esto? ahí vale vale no tiempo libre tiempo libre tiempo libre patio patio y aquí vamos a poner encerrar comer encerrar no vamos a darle más tiempo para comer y ya está y sueño ¿qué os parece? más o menos así hombre tienen las duchas tienen el tiempo libre y luego a partir de las 12 es comer patio un par de horas de patio y luego todo el mundo encerrado tío todo el mundo encerrado muy bien nuestros presos tienen la ropa andrajosa ya pero bueno vamos a ir poco a poco vale vamos a ir poquito a poquito aprobado vale muy bien esto ya se ha terminado por lo cual vamos a contratar que era un jardinero un jardinero ya está ya tenemos 20.000 pavos vale el jardinero va a trabajar a trochimoche ¿sabes? porque va a tener bastante que cuidar porque todas estas planticas supongo que es que las va a tener que ir quitando poco a poco bien ya tenemos 94 horas para que nos den los fondos vale muy bien eso también está muy bien y de mientras y de mientras que tenemos 20.000 por lo cual tenemos bastante dinero estamos ganando bastante dinero vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir investigando otra subvención hoy está yendo bien el asunto aclimatización y compromiso de los de los presos dice poner a los reclusos a trabajar en la prisión es una buena forma de integrarlos en el entorno a la vez que reduce los costes completa la formación necesaria y construye las instalaciones necesarias para poner yo a ver el tema a mi es que construye una lavandería lavadora construye una cesta un informe de incidentes esperando confinamiento en solitario confinamientos a ver cuidado a ver y presos para la libertad vale vamos a hacer una cosa que a lo mejor luego nos van a dar más puntos pero yo creo que van haciendo falta vale tenemos que crear si o si vale tenemos que crear si o si una zona de prisión de las prisiones de las prisiones feas de construcción rápida de celdas de aislamiento vale de estas que son solamente el cagadero y una puertecita vale entonces esto lo tenemos que crear como porque cómo y por qué eso es una muy buena pregunta vale porque vamos a ver cómo lo podemos hacer cómo lo podemos distribuir esto al final no van a ser dormitorios van a ser celdas eso lo tenemos muy claros y queremos hacer que estas celdas se expandan por aquí abajo entonces como tenemos un poquito de pasta esta zona la vamos a reservar precisamente para la zona esa de que queremos hacer para que los pesos salgan vale a ver a ver a ver a ver a ver si cogemos los cimientos que ojo que no podemos construir los cimientos es que los cimientos que tiene un pro y una contra tío si yo hago así si yo hago desde aquí luego la cárcel se va a liberar y no quiero eso tampoco vale entonces tendríamos antes que construir una valla que por cierto construir una valla tampoco estaría mala sería mala idea ¿no? lo digo por si construimos una valla ya nos quitamos el problema de pero es que va a ser mucha pasta va a ser mucha pasta la que nos vamos a dejar entonces no lo veo yo no lo veo bien no lo veo bien no lo veo viable veo más viable hacer los cimientos de una manera un poquito más no si es que tampoco me me reconforta eso tío no me reconforta bueno pues vamos a hacer vamos a hacer lo del tema de la valla venga va nos vamos a animar ¿vale? pero vamos a hacer una valla selectiva entonces vamos a hacer una vallita por aquí es que nos vamos a gastar una pasta tío por aquí hasta el borde ¿vale? para no tener luego problemas por aquí hasta aquí ¿qué os parece? el acceso lo van a tener los de los de almacén los de aquí los de mantenimiento ¿o no? es que va a ser provisional va a ser una cosa súper provisional porque es única y exclusivamente a ver una puerta de valla así en plan cancela de personal no gran puerta puerta de seguridad puerta de personal venga una puertecita de personal aquí fuera vale para que esta zona solamente la puedan a ver ¿y esto qué es? un obrero un obrero que se ha quedado encerrado ¿no? bueno no pasa nada porque luego ya va a poder salir pero ya la valla ya está construida no no sería demasiado rápido para que la hayan construido es imposible vamos me quedaría no 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 si si que la han construido pero tío pero si no 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 en serio ya está construida en serio en serio en serio tío que rápido habéis sido tío joder que sí que sí que lo han hecho bueno pues ya está pues vamos a ir vamos a ir ampliando toda esta zona que era lo que nosotros queríamos venga vamos a hacer aquí una zona extensa ¿vale? nos vamos a dejar 12.000 en cimiento pero va a merecer la pena ¿vale? porque aquí vamos a ir ampliando aquí las cosas las cosas muy buenas ¿vale? sí señor y todo esto no es por absolutamente nada simplemente es simplemente por ir poniendo más presos vamos a ir trabajando también a la misma par si no lo permiten en el tema de la de liberar los presos ¿vale? entonces vamos a crear aquí una sala una sala que va a ser libertad condicional ¿vale? muy bien esta zona me mola ¿vale? vamos a poner aquí una puerta vamos a poner aquí una puerta esta puerta sí que va a ser pues normal una puerta de la cárcel muy bien y dice mesa de visitantes ¿ya está? normalmente me lo indican pero bueno a ver mesa de visitantes venga ponemos por aquí mesa de visitantes ¿vale? pero a ver pero a ver libertad condicional sí parece ser que sí vale pues se supone que bueno esto lo vamos a hacer a la inversa porque se supone que el jurado ¿no? el jurado va a estar aquí y el preso va a estar ahí enfrente ¿no? de lo típico que aparece en las películas de se aprueba se aprueba que se va va a liberarse por su buena conducta en la cárcel por no haber matado a nadie en la cárcel y demás ¿no? entonces esta va a ser la sala ¿qué es lo que pasa? que yo por propia experiencia yo por propia experiencia sé que muchas veces aquí se quedan hay problemas hay asesinatos ¿sabes? cuando a un recurso no le dan lo del tema de la libertad tío esto ocurre ocurre muchas cosas tío ya te lo digo yo hoy tío como me encanta como me encanta ver como mi cárcel va a buen ritmo tío va muy bien ¿qué más hace falta? vale tenemos 9 presos en libertad condicional vale está agotado eso no es ningún problema si aquí está tenéis una pedazo de sala que te cagas de grande ¿os podéis creer que han llamado a la puerta tío? no creo yo no recibía yo no estoy esperando a nadie tío pues que no van a hacer para mí a ver 900 900 ahora mismo estamos ganando vale guay necesitan ropa limpia eso nos vamos a ocupar un pelín más tarde lo del tema de la libertad condicional había que hacer algo es que no sé por qué pero me parece a mí que eso era un programa terapia no financiación vale ya me están dando algo si yo vendo a lo mejor evaluación si yo lo vendo ahora mismo si yo lo vendiera a la cárcel me dice no porque tengo que tener al menos 20 pero eso es una cosa que se va a solucionar inmediatamente mira oh oh la guardelía la guardelía aquí vale bien vale y había realmente realmente haría falta una cosa que es bastante imprescindible vale porque si nosotros por ejemplo hacemos a ver si ponemos dos dos y ponemos aquí una puerta grande estaríamos dividiendo ya la puerta gran puerta de la cárcel ya estaríamos dividiendo esto como si fuese una ala vale que eso es también una parte que a mí me interesa muchísimo venga vamos a poner también lo de los servicios públicos porque aquí no está llegando la luz tiramos por aquí abajo tiramos por aquí tiramos por aquí arribita hasta aquí vale y lo unimos yo creo que con esto ya estamos dentro del rango de la luz y ya luego faltará el agua vale esta zona esta zona ya va a tener a ver vamos a contratar un par de guardias más vale ahora que estamos ganando un poquito de pasta vamos a tener seis guardias no por nada sin uy me gusta que vaya a medio velocidad vale y aquí es donde nosotros vamos a empezar a construir un nuevo ala un nuevo ala donde también vamos a necesitar y esta vez sí que lo vamos a hacer en construcciones rápidas lo que viene siendo la celda de aislamiento vale esta celda de aislamiento van a ocupar esta parte del final a lo mejor hay modo castigo tío a ver vamos a construir unas cuantas fondos insuficientes ostras que nunca me doy cuenta tío ostras que nunca me doy cuenta tío aquí un pobimón aquí hemos tenido un pobimón oye y este pasillo es grande de narices este pasillo es grande de narices nos estamos quedando sin dinero lo sé 3000 en puerta de aislamiento yo ves tío no me jodas que esto cuesta 3000 no me digas eso tío 500 pavos no es porque habrán comprado a las 3 ya 1000 2000 3000 3000 ya van a colocar las 3 puertas madre mía 3000 1000 pavazos tío 3000 pavazos los esto esto de al final lo del tema de la de la ropa está siendo una cosa que se está convirtiendo un poquito en primordial madre mía no estoy ganando no estamos ganando dinero vale entonces la idea sería empezar aquí a hacer más celdas de este tipo de las normaluchas hacer un clon y empezar a hacerlas pero lo que pasa es que claro que no hemos gastado no hemos gastado una muy buena cantidad de pasta en este en este número de celdas que por cierto que las vamos a parar pero la idea sería rellenar toda esta fila de aquí abajo de celdas de de contención no por otra cosa sino porque al final todas las celdas que todas las alas van a ir tirando de 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 esta zona madre mía no me dejan esto es que no hemos gastado una pasta muy grande no hemos gastado una pasta muy grande bueno ya está que lo vamos a hacer lo del tema de la libertad de condicional informe incidentes exhausto libertad condicional es que no sé si había que probarlo esto es que no me acuerdo lo del tema de la gráfica es esto también importante porque al final clasificación 5 presos han sido puestos 5 han sido puestos en libertad 10 presos deben ser liberados antes de archivar este informe vale vale se supone que poco a poco se irán liberando que no lo sé antes yo pensaba que pedían bastante más y no ha sido así uff uff es que es que no estamos dejando mucha mucha pasta en los materiales ahora lo que yo no entiendo es como porque no se están creando ya algunos este por ejemplo ya está creado no lo sé ya no lo sé ya me estás poniendo en duda poco a poco no venga va pues venga más rápido total si mientras no haya ningún incendio no verdad anda que no tienes tus florecillas que recoger la virgen pobre tico cansado normal agotado te vas ahí a la sala de espera ¿de dónde te has ido? aquí descansando y otra vez marchando madre mía que rutina tiene el pobre tico jardinero bueno el caso es que una vez que te quites todas las florecillas que es más que nada el primer golpe madre mía pero es lo único que lo estás dejando tío y lo único que lo estás dejando vale más ladrillos ostras tío pero tío que ha pasado aquí tío que ha pasado aquí tío que me ha pasado dos pueblos y medio ah bueno espérate vamos a ver pero si tenemos aquí aquí que podemos hacer el tema de las finanzas subvenciones venga hombre venga venga si tenemos pasta aquí tú construye sin miedo ves tú esto era lo que yo quería claro si tengo pasta uy no 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 tanta espera que me ha pasado ahí ahí perdona perdona coño que me no me había dado cuenta de que no íbamos a poner aquí en números rojos tío a ver el tema está espera las tuberías del agua por donde van las gordas van por aquí no hay que tener esto sí que ya hay que tenerlo un poquito ya en cuenta ¿por qué? porque van bajo tierra bien esto como es el pasillo no pasa absolutamente nada ¿no? pero a ver toda esta zona ya tiene que estar unida pero por donde la vamos a unir ¿no? entonces las celdas vamos a suponer que las celdas van a ocupar ¿qué te digo yo? por aquí por aquí por aquí más o menos y esto va a ser pasillo casi a la fuerza ¿no? entonces si hacemos así yo creo que no me voy a equivocar demasiado ¿verdad que no? yo creo que no me voy a equivocar demasiado ¿vale? y ahora el tema de las celdas ¿vale? entonces vamos a volver a hacer lo del tema de la clonación si mal no recuerdo era una cosa así uy así y hacemos esto no lo del tema de la ventana no me mola bueno vamos a hacerlo así venga va luego quitamos la ventana ¿por qué está bloqueado? ¿por qué está bloqueado esto? ¿por qué tienen que construir la pared? porque esta parte esta parte estaba construida bueno venga vamos a dejar uy pero bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué me aparece esto tan despegado? cielos tenemos que tenemos la prisión llena de galopines que son los galopines a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que yo me he perdido por aquí bueno a la terminar terminar porque igualmente yo voy a tener que esto de la ventana la vamos a tener que al final que tirar encerrado dice pero bueno pero estás tonto vale sí parece ser parece ser que sí se copia bien vale bien 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 entonces ahora volvemos a clonar he dicho clonar tío ¿por qué pasas de mi cara? hacemos así tenemos podemos hacer así podemos hacer así esto es que va a ser otra vez el problema ¿por qué? ¿por qué no me lo ¿por qué no me lo deja? porque tendría a lo mejor que construir lo del tema del clonar clonar desde aquí pero también me hace falta lo otro espérate a ver clonar así y hacerlo así ¿qué te parece? así no me da así no me vas a dar problemas ¿no? ¡buah! ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿qué pasa? rodeado por paredes y puertas no te preocupes espérate que se termine todo cielos la prisión está llena de galopines tío ¿qué son los galopines? tío me estoy imaginando unos animales tío pero no sé los que son ¿esto? ¿qué es? página de libreta ¡wow! ¿qué están diciendo por aquí tío? ¿esto qué es? ¿es un plan de huida tío? ¿en serio? ¡wow! vale, vale bueno va son cosas que van apareciendo en el juego no significa que realmente te vayan a robar ni nada bueno no creo que vayan a a intentar escaparse en seis horas ya tenemos los fondos vale, muy bien y ya poco a poco vamos a ir uy espérate vamos a ver que esto vamos mal vale vamos a ir disminuyendo vale vale aunque nos cueste la vida esto hay que hacerlo así también hasta aquí abajo también muy bien muy bien hombre ya tenemos más celdas por lo cual ahora ya van a venir más presos y los presos nos van a dar mucha pasta ¿vale? eso es la verdad entonces ya en el momento en el que ya pase el día que ya por cierto ya estamos en la fase de sueño van a empezar a venir tres presos tres presos significa bastante pasta y van a venir otros tres más ojo por cierto esto de lo del tema del dormitorio esto ya nos podríamos olvidar ¿no? quiero venderlo tío quiero vender las camas quiero hacer otra zona que es que se me ha olvidado tenemos grandes problemas económicos no, no, no no te creas que tenemos tantos tantos problemas ¿eh? no, mala parte fíjate espérate mira ahora los fondos 15, 13, 12, 10, 11, 12, 5, 4, 3, 2, 1 venga 19.000 venga ¿dónde está el problema económico chaval? ahora ya disminuimos esto volvemos a tener 7.000 8.000 pero ya no tenemos ya no le debemos nada a nadie ¿no? y aparte ya tenemos también 22 23 24 vamos a estar bien las celdas de aislamiento también ya están puestas de decir que no que no que vamos bien que vamos bien que no te preocupes tú por eso hombre a mí ya ahora lo que me preocupa es más la cocina y todo esto ¿no? a lo mejor que podamos hacer suficiente comida para todo el mundo es lo único que me preocupa un poco venga va a 24 ya ¿vale? entonces van a venir 6 vamos a tener también una buena cantidad de pasta van a venir los presos en 0 coma dicen que dentro de nada ya está ya están aquí los nuevos presos no nos vamos a acercar que si no les vemos las partes a estas a estas mujeres pobre tica venga va cada una a su celda muy bien muy bien bueno y a ver esto que están haciendo por aquí fuera esto no es un patio ¿eh? esto no es un patio yo no sé que están haciendo aquí fuera muy bien 9000 9000 ya estamos ganando una buena cantidad de pasta ya tenemos ya estamos ganando 1300 ¿no? ya viene siendo una buena cantidad a lo mejor ahora mismo también tendremos que invertir un poquito en lo que viene siendo en los guardias y demás pero bueno eso lo vamos a ir viendo poco a poco ¿qué más? ¿qué más podemos ir haciendo? podemos coger otra subvención ¿verdad? lo de certificado de procedimiento de seguridad bueno venga va de seguridad por la falta de experiencia del personal de la instalación asegúrate de que no hay contratiempos iniciales que puedan dañar el historial del futuro aumentando la seguridad a un nivel aceptable contrata a un jefe de seguridad necesito una oficina contrata a 10 guardias desbloquea las patrullas a través de la burocracia asigna 3 guardias para patrullar las rutas me parece me parece me parece una idea muy buena ¿sabes? nos van a pagar 10.000 por adelantado por lo cual nos vamos a quedar con 19.000 yo lo veo bien lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque porque vamos a ver tenemos aquí espacio más que de sobra que vamos a crear una oficina y una sala de reposo vaya hombre que alguien se ha drogado tío menos mal que también tenemos un buen sistema de vamos a ver servicios públicos vamos a comprar también otros condensadores ¿vale? otro condensador por aquí y este y este vale vale entonces segundo la sala de reposo quiero crear una sala de reposo o no quiero crear una sala de reposo aquí para los jefazos yo diría que sí yo diría que sí pero haciendo una cosa también 1, 2, 3 y 4 ¿vale? 1 yo quiero ampliar esto tío sea como sea vamos a ver cimientos hormigones aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 ¿vale? y el quinto que sería para ¿no? 1, 2, 3, 4 y la pared ¡buena! que me he equivocado tío a ver 1, 2, 3, 4 y el quinto vale perfecto aquí es que a lo mejor es que se me ha ido un poco de las manos vamos a crear aquí la siguiente oficina y vamos a crear la también aquí en paredes vamos a ir creando aquí una sala de reposo aquí interesante ¿vale? entonces vamos a dejar aquí un pasillito ¿no? y todo esto va a ser una sala de reposo aquí bien hermosota ¿vale? vamos a poner la entrada en el lateral que digo puerta la entrada por aquí vamos a poner que esto sea una sala que va a ser una sala de estar no una sala de personal correcto aquí ¿vale? sofá amplio taburete de madera máquina de bebida vale exigen más bien poquito ¿vale? entonces a ver sofá amplio sofá amplio vale entonces vamos a poner aquí abajo la zona cine ¿no? como habíamos creado en la otra zona una zona así un poquito más aislada con una tele grande ¿no? una tele grande por aquí aquí en medio ¿no? vamos a poner también un poquito en plan como si fuese esto una especie de cine ¿no? bueno cine ¿no? no es que sea cine pero bueno no es que sea cine ¿no? pero una zona un poquito más aislada de lo que viene siendo del sonido ¿no? no sé vosotros lo veis bien todo esto ponemos por aquí vamos a poner un objeto vamos a poner por ejemplo luz luz tendríamos que poner por aquí ¿no? venga va vamos a poner una 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 aquí otra aquí después luz lámpara sí esta es la buena luz a ver luz de la lámpara aquí esta esta para tener una buena iluminación en esta zona después ¿qué más tenéis? por aquí el perchero típico aquí en la esquinica la máquina de las bebidas que es obligatoria vamos a poner por aquí tres vamos a poner una serie de mesas vamos a poner un tablero oh tío esto es magnífico tío esto es magnífico lo malo es que ocupa muchísimo venga va mesa 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 ovalada mira tío que bien y aquí con unas cuantas sillas ¿no? mesa mesa no silla taburete 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 silla vaya mierda tío ya podríais poner algo más decente tío unas planticas ¿no? cactus no planta 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 después también podríamos poner aquí un pequeño ajedrez un futbolín a ver mira en el otro lado habíamos puesto un futbolín ¿no? no en un villar bueno pues un ¡hola! tío me encanta me encanta me encanta la sala de espera tío ¿qué queréis que os diga? me encanta ¿vale? y también vamos a hacer el otro despacho que era básicamente lo que teníamos que haber hecho desde un principio esto simplemente era la pijotada del siglo ¿vale? entonces cogemos la pared cataplón ponemos la puerta puerta de personal supuestamente la que le estoy poniendo por aquí ponemos la sala ponemos una oficina más por aquí cataplón la oficina ¿vale? y lo que me piden es silla fichero etcétera etcétera vale bien entonces lo típico de la silla silla por favor vale silla escritorio ficheros ficheros muy bien luz dice que ya por aquí la luz no llega vale muy bien esto por aquí dice que necesitamos a un jefe muy bien ya está puesto el tío ojo cuidado dice esto es lo que supuestamente estamos tratando vale contrata 10 guardias vale vamos a contratar 10 guardias tampoco es tan complicado 1 2 3 4 9 10 10 guardias segunda zona desbloquea patrullas a través de la burocracia patrullas inteligencia dice entrena para que tus guardias mejoren en el seguimiento y recuperación del contrabando vale estas son cosillas que nos vamos a ir poniendo ya venga va acceso remoto desbloquea equipos de alta tecnología para el control remoto y la automatización de las puertas las puertas pueden abrirse a distancia utilizando el sistema de control que bueno que bueno como vamos de pasta vamos muy jodidos tío se nos ha ido se nos ha ido la asigna 3 guardias para patrullar las rutas vale pero esto en cuanto terminamos de hacer el estudio de la burocracia entonces ya lo terminamos de hacer el caso es que nosotros vamos muy bien muy bien muy bien muy bien ¿no? la energía vamos bien el agua va bien el almacén está de lujo ¿qué más? ¿qué más queréis vosotros? si es que ya no se os puede pedir nada más tío tenemos algo de dinero pero ya tenemos que ir ya poco a poco ya tenemos que ir haciendo un poquito de cuidado ¿vale? a ver había aquí un guardia ¿vale? un guardia debería de estar bueno a ver ¿qué está pasando? ya está aumentando 19 tienen serias quejas ¡cuidado! cuidado vale esto era lo importante vale vale lo del tema de la higiene vale 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 bien dice todo el mundo necesita usar el retrete hasta los reclusos no olvides que la mayoría la mayor parte de tu régimen carcelario es bastante estricto por ejemplo no podrán usar el retrete de su celda si no si donde deberían estar es en la ducha jope tío pero bueno pero hombre ¿qué quieres que ponga yo aquí? ¿un par de retretes o qué? no lo entiendo bueno vale es que si lo entiendo pero que vaya vaya lo del tema de la ropa está siendo un problema que eso lo vamos a solucionar ¿vale? muy bien ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? ¿cómo va creciendo la cárcel? poco a poco ¿va bien, no? ¿este quién es? vale este tiene que ser una visita chicos lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí porque la verdad es que vamos bastante bien ¿no? bueno va no, espérate venga ya tenemos lo de desbloqueada la patrulla venga asignar tres guardias para patrullar vamos a ponerlo esto un poquito más lentito despliegue despliegue dirección del recluso no asignar médico no priorizar priorizar asignar asignar patrullas 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 azul magenta patrulla de guardias priorizar patrulla patrulla azul a ver a ver aquí que se vaya pasando por todas las puertas ¿no? ¿qué os parece? tío una patrulla así rápida pero ¿por qué sí? porque bueno por empezar por algún lado y decir por ejemplo despliegue ¿no? no lo sé a ver si yo por ejemplo te elijo a ti en plan no te puedo elegir seguir no tiene que ser aquí en esto en patrullas vale 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 ahora ya sí ahora ya sí y ya no han dado el dinero vale ya tenemos en esta patrulla ya tenemos asignado a tres guardias ¿vale? entonces van a ir patrullando poco a poco esto esto va a estar muy bien esto va a estar muy bien ¿sabes? porque van van lentitos van buscando parece que no ¿no? pero bueno tampoco te creas tú que tampoco te creas tú que se matan hombre yo digo que como pasaban por alrededor de la de la de lo que viene siendo de las zonas estas esta zona no la hemos puesto bueno esa sería esa sería perfecta ¿no? para la zona magenta ¿no? esto es a lo que yo me refiero ¿vale? como van apareciendo por aquí todas las celdas pues eso es lo que yo quiero que se vean por dentro ¿no? que se vean bien lo que lo que está pasando dentro de las celdas ¿ves? como esto 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 era lo que yo quería ¿ves? a ver deberíamos mejorar la eficacia de nuestra instalando un sistema de control de puertas correcto me parece correcto pero poco a poco ¿sabes? yo 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 considero yo considero 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 que hemos tenido una muy buena partida ¿eh? porque hemos solucionado hombre lo más importante y al final el título se lo va a llevar lo del tema de la guardería más que nada por si otras personas tienen problemas con el tema de la guardería el cómo solucionarlo va a ser va a ser rápido ¿vale? yo creo que va a servir y después hemos estado ampliando la cárcel y estamos hemos mejorado nuestro sistema de seguridad por así decirlo oye lo del tema de la alimentación de los presos como baja 78% ¿no hay más comida? ¿no hay más comida? ¿qué está pasando aquí? a ver vale, vale sí, sí, sí vale 94% un cocinero más no haría falta ¿no? espérate vamos a hacer por si las moscas es que el cocinero cocinero hay tres venga cuatro por si las moscas vale, vale, vale chicos pues venga ahora ya sé que sí vale, vale vamos a dejarlo por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego vamos a dejarlo por aquí 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 vamos a dejarlo por aquí